Lulú era una perra de la calle que vivía a bondad de comerciantes de la zona que frecuentaba. Un día fue accidentada por un motociclista que la dejó abandonada con una grave lesión en su espalda. Muy pocos daban luces de vida para Lulú que fue adoptada por un comerciante que hoy le devolvió la vida con el cariño de su familia. Bueno, Lulú es una perrita de la calle, llegaba al almacén de mi papá, un día llegó con el hijito, que es igualito a ella, y pues mi papá les dio comida con cerealito. Y de ahí empezaron a ir hace dos años, empezaron a ir todos los días, era así, y se quedaron allá todo el día. Hasta el año pasado, en diciembre, que la atropelló una moto y pues la dejó sin caminar. De ahí, pues, debido a que los médicos, los veterinarios, pues no van con muchas esperanzas, dijeron que la sacrificaran, pero mi papá no quiso y decidió traerla a la casa. Conociendo sus limitaciones, se idearon la manera en que Lulú volviera a caminar, creando para ella esta silla de ruedas, que hoy le permite desplazarse fácilmente. Bastante tiempo, fueron como dos meses aproximadamente, porque primero conseguir el tema del material que fuera resistente para ella, considerando que ella iba a encortar, que es lo que está ahoritica. Entonces, el tema de las medidas, de poder ajustarla, ella estaba muy dispuesta, no se dejaba tocar, no se dejaba coger por nadie, entonces fue muy difícil para tomarle las medidas, para probarla. Luego, cuando se la fuimos a montar, fue también muy difícil porque ella no quería andar, se sentía pues como extraña, se sentía extraña porque pues no son las piernas de ella. Y luego para sacarla a la calle también porque ella escuchaba el ruido de la moto, de un pito y una vez se asustaba y no era capaz de caminar. Lulú ha vuelto a correr, a jugar, sigue con temor en la calle al escuchar los vehículos, pero poco a poco ha ido recuperando confianza. Hoy agradece a quienes con su cariño desde esta familia en el barrio El Parnaso le han brindado hogar y una nueva oportunidad para vivir. Kelly Aguilera y su familia son nuestros héroes urbanos de la semana.